Hola niños, ¿cómo están? Este día vamos a practicar el vocabulario de la primavera. Hello, are you ready to learn about spring vocabulary? Let's start. Vamos ahora. La primera palabra que vamos a aprender es... Bean. Abeja. Abeja. Repitan después de mí. Tree. Árbol. Árbol. Sun. Sol. Sol. Rainbow. Arcoiris. Arcoiris. Flower. Flower. Flor. Flor. Butterfly. Mariposa. Mariposa. Bird. Pájaro. Pájaro. Liz. Hoja. Hoja. Muy bien. Muy bien. Practicamos en su hogar este vocabulario. Y nos veremos muy pronto. Hasta mañana. Adiós. Ojo. Ojo.